Entonces, la mayor creación del universo es el hombre. Por eso el hombre tiene las tres Fs. ¡Fuerte! ¡Formada! Y sobre todas las cosas del mundo, ¡Fielde! Las mujeres también tienen las tres Fs. ¡Flojas! ¡Folongas! ¡Y mendiches! ¿Eh? ¿Me lleva el F? ¿Me va a estar de mendiches? ¡Señora, señores, chamacos! ¿Están listos? ¡No los escucho! ¡Mirá una piña debajo del mar! ¡Esto,叫os! ¡Sí te vas a hablar sin estallar! ¿Es que no cuadras de zwecht? ¡Estará aquí! Mi monje es un viejo muy guapo de cantor Quince, quince araña, yo sube la araña